Se alegó que tuvo una pelea con Oguzankos debido a las escenas que tuvo con su pareja en la última película de Defne Ozdemir, quien se estaba acercando al matrimonio en su relación con el entrenador de Oguzank. El dúo, que atrajo la reacción de Oguzank por sus valientes escenas, y se observó que la frialdad entre ellos llevaría a la separación. Durante mucho tiempo, no dieron una fotografía juntos a los reporteros sensacionalistas. Salió la noticia de que estaba con su pareja, su crúo Silciella respondió a estas noticias permaneciendo en silencio. La bella artista, que compartió las poses tomadas de la mano con el entrenador de Oguzank, mostró el día que el hielo entre ellos se estaba derritiendo. ¿Cuándo es el próximo video matrimonio? No olvides suscribirte y darle a me gusta.